Bien, estaba leyendo una nota de Manuela Sánchez, la hermana de Beatriz Sánchez. Y lo primero me sorprende que, bueno, la tipa fue la primera mujer en hacer un MBA en Harvard, por lo que veo. Ingeniera comercial. Dice que fue directora de la Universidad Adolfo Ibañez, hoy directora del Banco BCI. Está a favor del libre mercado, pero difiere de lo que piensa su hermana, de su forma como arreglar el mundo. Es bastante enganchada, tiene 44 años, inteligente y se ve como una mujer bastante mujer. ¡Qué curioso! ¡Guau! Es como la sombra de la otra hermana. Bueno, en general que me llamó la atención de la entrevista. Bueno, obviamente dice que va a votar por ella porque es su hermana, pero en realidad termina deslizando que en el fondo no está ni ahí con lo que piensa la hermana. No cree ninguna de las cosas en las que ella cree. Le preguntan... Bueno, dice que ella como que quiere fomentar el crecimiento económico. Incluso mandó una carta al Mercurio, a Alfredo Moreno, en la que quería retomar la productividad. Dice que si queremos salir adelante requerimos productividad. Estamos perdiendo competitividad, o sea, es patriarcal, ¿no? Me parece que no es muy feminista, ¿no? Parece que no es feminista siquiera. ¡Guau! Le preguntan... Bueno, dice que es neoliberal. Defiende el modelo. Dice que el crecimiento y el empleo son una forma de mejorar el bienestar del país. Y a la vez la productividad nos puede ayudar a eso. Cuando dices empleo e inversión estás hablando de empresa. En la medida que el Estado crece se puede hacer un poco ineficiente. Entonces hay que preguntarse cuánto queremos que crezca el Estado. Prefiero que el Estado sea más acotado. Oye, pero esta le está haciendo campaña a Casto. Estoy equivocado. Que provea de las necesidades básicas, pero el resto lo tenemos que entregar nosotros a los privados. Casto. Está a favor de la AFP. Es un muy buen sistema. José Pablo Arellano sacó un documento en Cideplan que comparto. Dice que hay que perfeccionar los sistemas porque Chile ha ido creciendo. Hay que tener un pilar solidario y después cada uno debe ahorrar responsablemente para tener una justa jubilación. Me gusta su postura. Dice que el crecimiento se tiene que recuperar con inversión y debemos tener riesgo. No existe la varita mágica del gobierno que viene a solucionar todo. ¡Guau! La parte privada importa mucho, pero es muy distinto de lo que esperaba de ella. ¡Guau! 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 Bueno, dice que tiene una relación... No sé, me tinca que debe ser un poco tensa después de esta entrevista. Dice que... Bueno, que claramente que la familia igual la apoya, que está contenta de tener una hermana candidata. Que nunca sería su ministra de Hacienda. Que tampoco la llamarían para hacerlo. Por ejemplo, que no está de acuerdo con el Frente Amplio. Dice, por ejemplo, que cuando el Frente Amplio dice... No más AFP y educación gratis para todos. Ella ya... Con eso dice que tienen grandes diferencias de base. Dice, pero de que las dos queremos un país mejor... Con visión opuesta. Todo el rato, dice. Yo creo que eso es lo que nos une. ¿Qué las une? Una quiere eliminar la AFP. La otra quiere mantener la AFP y perfeccionarla. Una quiere educación gratis para todos. Otra, me imagino que... No sé qué es exactamente, pero no quiere eso. Dice que es de centro-derecha. Yo la verdad es que actualmente también me identifico con esa postura. Encuentro sentido. Por lo menos para Chile... En este momento, en la foto, yo estoy de acuerdo que sería bueno un gobierno de centro-derecha. Aumentar el crecimiento. En el fondo, la falencia del gobierno de Chile es tratar de superarla. Bueno, pero igual esta tipa dice que no es política y que... Le preguntan si su hermana sería una buena presidenta. Mira cómo responde. Dice, yo creo que la presidenta no es solo una persona. O sea, evade. Dice, sí. Pero yo sé que mi hermana tiene grandes valores. Es una persona íntegra. O sea, dice... ¿Su hermana sería una buena presidenta? Mi hermana es súper buena persona. Súper buena persona. ¿Ya? Igual, en el fondo, la pobre. Porque no puede mentir tampoco. Entonces, como es muy inteligente, trata de... De embotar la perdida y darse varias vueltas. Pero en el fondo, no termina... No puede decirlo, güey. En el fondo, claramente. Si vemos todo en lo que ella cree. Piensa que su hermana va a ser un desastre, güey. Como presidenta. Aunque una buena persona que va a causar un desastre. Eso es lo que leo yo, por lo menos. No sé. Que leo un poco entre líneas. Pero es mi conclusión. Quiero terminar con una parte que estoy buscando hace rato. Que no la encuentro. Que cuando le preguntan sobre las mujeres. En los puestos de poder y liderazgo. Dice. El solo el 6% de los miembros de directores locales son mujeres. Hay quienes creen que Chile debería ponerse rojo de vergüenza. Esa es la pregunta que le hace él o la periodista. No lo sé. Y Sánchez, Manola, Manolita, responde. Que en el 2011 estábamos entre un 2% y un 3%. Que ha ido creciendo. Dice que hay una mayor conciencia. De que es bueno que haya una diversidad en los directorios. Que en el fondo. Que ojalá que no sea solamente por un tema de corrección política. Que se haga esto. Pero miren. Fíjense que me da la impresión de que no es feminista. O sea. Ni siquiera es feminista. Porque. ¿Qué pasa? Claro. Ella quiere llegar a los niveles de otros países. Europeo. En que los directores de mujeres. Hay un 22% o un 30%. Pero quiere llegar por mérito. O sea. Una tipa súper competitiva. Ella realmente va de igual a igual. Le importa un pepino que pareciera. O sea. O encuentra muy secundario que seas mujer. Frente al mérito que tenga esa mujer. Para ser directora. O sea. Neomachista. Si googlean lo que es neomachismo. Se darán cuenta de que. Es una postura más neomachista. Porque no busca darle cuota a la mujer. Busca que la mujer se gane el puesto. Es lo que leo yo. Por lo menos. Le pregunta si faltan mujeres capacitadas. Dice que no. Que hay muchas que quieren lograr esto. Y que tienen buenos currículos. Y le preguntan. ¿Por qué aumenta el porcentaje de la. De la. Mujeres. En la empresa. ¿Qué pasa? Mira. Y le baja un poco el perfil al tema de que sean mujeres. Dice. Es importante que en un directorio sea. Que sea diverso en cuanto a mujeres. Pero también la variedad de nacionalidades. Y la experiencia internacional. La economía está creciendo muy poco. Y para salir adelante hay que ampliarse. Pensar fuera de. De la caja. Ver lo que está pasando con la competencia internacional. Todo eso es relevante. Y al final termina hablando de esto. Miren. Le preguntan. ¿El BCI es diverso? Y ella dice. Se está trabajando en la diversidad. Yo siento que estoy en un lugar. En el que estoy aprendiendo día a día. Hay personas de la talla de Klaus Schmidt-Hell. José Pablo Arrellano. Y José. Perdón. Y Luis Enrique Yarur. Que lleva 48 años en el banco. Es intimidante al principio. Todo el rato. Estás con personas que son secas. Entonces tienes que estar a esa altura. Uno sabe que hay 10 personas. Quizá más secas que una. Que también quieren sentarse en ese puesto. ¿Ven? Yo leo eso. Y me da la impresión de que ella. En el fondo lo que quiere es. Que quede el mejor. En el fondo ella reconoce. Que hay tipos mejores que ella. Y que quizá merecen ese puesto. En cambio una feminista. Aparte de decir. No. Tiene que haber 50% de mujeres. En todo. Y después vemos. Es más importante eso. Que quién es el que tiene mejor currículo. O mejor experiencia. O experiencia en ambientes más diversos. Etcétera. ¿Bien? O sea. Pareciera que ni siquiera es muy feminista. O quizá ni siquiera lo es. Por lo menos lo que es teoría de tercera ola. ¿Bien? Entonces. Neoliberal. O procapitalismo. No. Por lo menos no abiertamente feminista. O. Por lo que veo. ¿No? No busca cuotas de género. Sino que lo que busca es que la mujer gane los puestos. Compitiendo. Justamente como ella. Que es seca. Y se lo ganó. Claramente. Nadie. Me da la impresión de que nadie le ha regalado nada. Por lo que valora el esfuerzo. Si ella lo logró. Que fue. Me imagino que a otras mujeres le regalen los puestos. Cuando ella se sacaba la mugre. Prueba FP. O sea. Es una Sánchez súper interesante. Y vamos a remate. Tengo que decirlo que me produjo un poco de ruido. Pero se ve hasta bastante atractiva lo que me produce. Todavía no lo puedo creer. Creo que va como todo de la mano. Se ve bastante buena esta Manuela Sánchez. Buena. 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 Mujer. ¿No? A ver si más adelante le interesa meterse en política. Creo que le iría bastante bien. Guau. Bueno. Eso. Espero no haber estado muy disperso. Y quería compartir esto. Porque me pareció súper interesante. No sé si a ustedes. Un gran abrazo. Saban, hija. Estoy pa' dentro. Estaba un día fiscalizando la cocina. Cuando veo que me faltaba la Celestina. Creo que se puso pantalones la muy putita. Claramente no parece una señorita. Y luego se acercan pidiendo perdón. Quieren trabajar, ganar dinero. Cuando se les note la panza mortal. Vendrán exigiendo su mundo ideal. Que mi pito es de oro. Que mi pito es de oro. Acéptalo bien. Yo tengo el poder. Que mi pito es de oro.